Hola Dani, bienvenidos a mi canal de YouTube. Bienvenido otra vez. Pues como en las anteriores entrevistas nos comentaste que también tocabas la Cora para diferentes cosas, entonces salieron varias preguntas, aunque ya habías respondido algunas en tu entrevista escrita. Cuéntanos, ¿cómo encontraste la Cora? Pues en realidad el primer encuentro con la Cora fue en un dibujo que vi y vi un juglar tocando la Cora y me llamó mucho la atención, pero no me puse a investigar más de dónde era ni nada. Se fue hace muchos, muchos años. Y bueno, un día se me presentó la oportunidad de ir a Senegal a hacer una residencia con la UNESCO y pues para mi sorpresa, ahí en Senegal de ahí era ese instrumento que yo había visto en el dibujo. Entonces, pero ya me estaba llamando la atención desde que yo había visto el dibujo y como que sentí ahí un misticismo en el instrumento. Entonces, cuando llegué a Senegal, pues ahí fue cuando ya tuve contacto mucho más cercano con los músicos de la aldea donde yo estaba viviendo. Y pues finalmente la música hizo que hiciera como un lazo, una hermandad muy cercana con los jugulares de ahí. Y pues finalmente me pusieron como de manera simbólica el apellido del clan de jugulares de allá, de Yebaté, simbólicamente, obviamente. Y pues me enseñaron a tocar la Cora, me construyeron mi Cora y pues de ahí en adelante, ¿no? Ok, entonces, o sea, te ayudaron a construir la Cora ellos porque, o sea, te hicieron como parte de su clan, ¿no? También te pusieron su nombre, entonces, te adoptaron de corazón, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Sí, así es, o sea, estaba como, yo ya sabes, es algo que esas cosas que sientes que están como predestinadas, ¿no? De alguna forma, estoy, eh... Lo que pasa es que pasa una cosa muy curiosa con la Cora. La Cora es un instrumento que tocan tradicionalmente los jugulares, no los músicos. Los jugulares. Músicos es alguien que aprende a tocar y toca. El jugular es una persona que nació en una familia, y ahí, toque o no toque, sigue perteneciendo al mismo clan. Entonces, es muy diferente. O sea, en la misma tribu hay músicos y hay jugulares. Los músicos son un método espiritual. Ah, ok, ok, o sea... O sea, sí, si una persona, cualquier persona de cualquier familia quiere aprender a tocar la guitarra, pues toca la guitarra y se vuelve músico. Pero no es lo mismo que un griot, un griot es un jugular. Un griot nace en una familia específica. Si toque o no, se considera griot es un jugular. Porque es por clan, por clan. Entonces, esa familia tiene que tener el apellido. Entonces, ellos son los que tocan la familia de Abate, y hay varias familias de Abate, cuídate. Son varios que son como, digamos, que tocan la cora. Solamente si nacías en una familia, ahí podías tocar la cora. Porque es un instrumento que tiene un origen místico, tiene un origen espiritual. Entonces, necesitas tener todo el entrenamiento de la familia y se transmite por sangre para poderla tocar tradicionalmente. Ahorita, obviamente, ya se abrió y hay personas en toda Europa y Estados Unidos que tocan blancos y de todos los colores, ¿no? Entonces, este, pero, bueno, tradicionalmente no era así. Tenías que nacer en una de esas familias. Pero para que ellos te adoptaran, no sé, o sea, seguramente es porque ya lo, ajá, tú dices, lo tengo predestinado, pero pues sí venía como que tu alma. Sí. O sea, ellos vieron algo en ti y también. No, de hecho, había una profecía, o sea, literal. O sea, era así como el hermano africano con el que más hice relación allá. Antes de que naciera, su madre fue con un marabú y el marabú le dijo que su hijo iba a ser el único que iba a tocar la cora de todos sus hijos. Y que cuando fuera mayor, iba a venir un hombre blanco del otro lado del mar y se lo iba a llevar del otro lado del mar para tocar con los griots blancos, con los jugulares blancos. Ah, ok. Entonces, este, entonces cuando, cuando vio mi fotografía, dijo, eres el que yo estoy buscando. Y se fue desde la aldea donde él está, desde, no, perdón, no sé dónde estaba, en Dakar, se fue desde Dakar hasta la aldea donde yo estaba a buscarme, porque él vio esa foto y dijo, él es lo que yo estaba buscando desde hace 45 años. Y pues sí, este, hicimos una superhermandad y me lo traje aquí a México, estuvo viviendo conmigo y vino aquí y tocó con los griots blancos. Entonces, este, ofrecía cumplida, ¿no? Literal. Entonces, pues, sí, o sea, y bueno, de alguna manera la, la, la música hizo que hiciéramos esa, esa hermandad así muy fuerte. Entonces, cuando, cuando vino la decisión como de enseñarme, no nomás a tocar la cora, sino todo lo que, toda la tradición musical espiritual que usan allá, pues fue así como, bueno, o sea, ¿cómo hago si no? No, no es de mi familia, ¿no? Entonces, ah, ya sé, pues le pongo el apellido y ya está, ¿no? Entonces, entonces, pues bueno, este, hubo, hubo, sí hubo un, pues una ceremonia y todo, pero este, pero pues de alguna forma, pues es un acto simbólico, porque obviamente, pues no, yo no puedo ser griot, así tal cual, tradicional, porque tienes que nacer allá y ser africano. Pero de alguna manera sí recibí transmisión, ¿no? De ese conocimiento y un poco también como, como entendiendo que como se están perdiendo las tradiciones en todas partes del mundo, pues el hecho de transmitirlo a una persona que no es de la misma cultura, de alguna manera permitía que se abriera, se abriera más eso y quizás adoptara una forma diferente a través de mí que este, que la forma tradicional es este, ahí, ¿no? Y pues eso es lo que hice justo, ¿no? Y es lo que de hecho he estado haciendo, estuve haciendo varios años eso, ¿no? No nada más tocando la cora, sino, sino inspirándome en lo que recibí para crear metodologías de resolución de conflictos a través de la música usando la cora, por ejemplo. Que eso es el rol profundo que tienen los populares allá, los griotos allá, es reconciliar personas. Lo hacen a través de la cora y lo hacen a través de conocerte quién eres, cantarte canciones, recetar tu genealogía, si son buenos negociadores, todo esto es el rol. Se les da a los populares, a los griotos allá, es la reconciliación. Entonces, a partir de eso, pues empecé a desarrollar formas que se pueda hacer eso aquí, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera como que hice una especie de adaptación o mutación, ¿no? De lo que recibí. Y pues creo que esa era la intención original, donde yo la entendí, por lo menos. Y también pues un poco la UNESCO, el hecho de mandarme para allá, también fue para hacer esa cooperación cultural. Saben que exponerte a la diversidad y hacer esa cooperación genera formas nuevas y pues hace que todos los, el mundo prácticamente se empiece a reconocer entre sí, entre diferentes culturas que son muy distintas. Y funcionó, es decir, me los traje a México, hicimos conciertos aquí, hicimos giras aquí en Cuba, en Colombia, en fin. Y después, pues empezaron a venir mucho más los griotos a México a partir de ese momento, como que se abrió ahí la puerta. Y pues lo que yo he estado haciendo ya es más, si quieres, de aquí, o sea, poco música mexicana y cosas así en la cora. Pero, o sea, no me dedico a la música africana, ¿no? Pero, este, pero pues de alguna manera sí está viviendo ese sincretismo, ¿no? Y está, o sea, pues ha funcionado. Ok, bueno, dice la, a ver, aquí está la pregunta. Dice, después de oír la primera entrevista que tuviste con Claudia y entrar en tu sitio web, me impactó mucho la visión de una tierra fragmentada, desconectada de su esencia, de alguna manera ignorante de su ser. Me gustaría que platicaras más de esa idea y del esfuerzo personal y colectivo a través de la música, de reunificar, reconectar, recordar, de dónde viene, y en pocas palabras, esa sanación, ¿no? O sea, sanarla, ¿no? Es que, lo que pasa es que tendemos a ver la música como un entretenimiento, pero eso es en occidente. Nunca ha sido así en la historia del ser humano, nunca, hasta hace poquito tiempo. Entonces, la música es más una expresión del alma, es una expresión de identidad, es un intercambio de información, es una forma de cooperación, es como una reacción química. En ese sentido, vamos a decir, es como cuando pones dos sustancias juntas, pones dos personas que están tocando, o como una pareja, ¿no? Entonces, hay un intercambio de información que genera, crea algo nuevo, ¿no? Y es un gran puente, es un gran puente para unir personas, o para tender lazos, o para... Y esto lo estamos, lo estoy mostrando mucho en las transmisiones que estoy haciendo los martes, que tengo transmisiones de música para intervención en conflictos, cómo es que la música genera eso, ¿no? Es un grupo para recuperar eso, creyéndonos en una industria, ¿no? Y pues no es así, no es natural, ¿no? Entonces, cuando ahí en el sitio web, que me parece que es mi... Estoy hablando de la Tierra fragmentada, pues lo que sucede es que, vamos a entenderlo un poquito así, ¿se acuerdan del cuento del Principito, no? Donde el Principito vivía en un pequeño planeta, ¿no? Y, pues, podía recorrer todo el mundo caminando y, pues, ser un planeta muy chiquito, ¿no? Pues nuestro planeta se ha ido haciendo cada vez más pequeño, en el sentido de que hace varios siglos, pues, era imposible que viajaras a otro lado del mundo y ahorita, pues, en unas horas ya estás en lo que quieras, ¿no? En cualquier país. Entonces, el mundo entero se ha convertido en una aldea, por decirlo así, en una gran aldea, o en una gran tribu, si lo quieres entender de esa manera, pero seguimos fragmentados en el sentido de que todavía no nos reconocemos como raza humana, como una sola. O sea, seguimos entendiendo fronteras, seguimos entendiendo divisiones, seguimos entendiendo divisiones no nada más de países, de ideológicas, de género, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, seguimos sin tener esa conciencia de unidad. Y eso lo que sucede, lo que genera como tanta tristeza y finalmente ese sufrimiento en todo el mundo es la fragmentación. O sea, es la separación que tenemos, consciente o inconsciente. Toda forma de sufrimiento viene de una separación, de una ignorancia. Entonces, si vemos lo que está pasando en el planeta Tierra ahora, en los últimos años, desde el punto de vista de la conciencia, hay un proceso alquímico, hay un proceso evolutivo que está sucediendo, pero están, digamos, están surgiendo, o sea, se está haciendo muy evidente esa fragmentación y la misma conciencia está tratando de empujar hacia un lugar de integración. Y por eso hay tanta crisis, porque todo lo que ya no es coherente va para afuera, ¿no? Entonces, de alguna manera, la música puede ayudar a tender a hacer esos puentes, ¿no? O sea, simplemente, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, de manera así personal, cuando yo digo que toco la cora y que es de origen africano, todos piensan que toco música africana, ¿pero por qué? Es un instrumento, es un instrumento que nació en el planeta Tierra, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva global, es un instrumento terrícola. Puedes tocar música del planeta Tierra en ella, ¿no? Pero no, seguimos identificando, esto es de mi origen, esto no, esto es de esta cultura, esto es del otro, y vivimos todavía separados, entonces, si no, no habría guerra. O sea, el origen de todo conflicto parte de la fragmentación. Entonces, es evidente que eliminar la fragmentación quita el conflicto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.